Polo la menos bipolar Yo soy Tim Verano, lo siento Soy más de desnudarme que de ponerme ropa Soy más de desnudarme que de ponerme ropa Para que tú no tienes este gorro, polo de pitufo Que tú no tienes este fucking gorro, eh Estaba esperando la tiendita, a ver si salía No acostumbro, pero voy a Pues yo nunca me he dado cuenta Puede ser, eh A la hora que lo dices, Sam Music Ay, qué boner Ay, qué boner Joder, me quedé sin Me quedé sin Alabastro, tío No escucho bien con el gorro, tío Solo era para churro y ahora la polo Hay duro, tío Puede ser una cosa Pero no se preocupen, gente Está todo controlado El Diffrex tiene eso personalizado, sí 110 horas, eh Madre mía Y la sección, ¿no? Ok ¿Cómo va? Pio Berti te da pelos Pelos en los webs El Diffrex Perdón, me vale Fuera que dentro, gente Ahí tenía Pichis Las lágrimas con escudo te permiten Aumentar, de hecho El Diffrex, o sea No hacen ni que lo pierdas Sino que Aumentan Nos vemos Nos vemos, Mondongo Vaya bien Puberty Blaseado por el tomate A ver, es que esos puntos, Juanu, son los de Los del bot Vamos, los de Currency del bot No tienen nada que ver con los de Twitch No tienen nada que ver con los de Twitch Bueno, menos velocidad ¿Qué me dijiste los puntos? Que los puntos que dice el bot Son los puntos que tiene el propio bot Vale No son los puntos de Twitch Eso son los puntos de nada Vale Son puntos que tiene el bot En su sistema Para participar en los sorteos del bot Y ese tipo de cosas Vale Nos vemos, Mephisto No son los puntos que tienen Uy, el tomate como trolea tú. A ver, no hay llave cargada y se ha convertido en un saco. Me acordaba yo que actuaban a posteriori. A ver, no hay llave cargada y se ha convertido en un saco. No hay llave cargada y se ha convertido en un saco. Igual el casco te protege de esos. Vale, gracias por los pactos, hijo de la gran puta. No hay llave cargada y se ha convertido en un saco. No hay llave cargada y se ha convertido en un saco. No hay llave cargada y se ha convertido en un saco. No hay llave cargada y se ha convertido en un saco. No hay llave cargada y se ha convertido en un saco. No hay llave cargada y se ha convertido en un saco. What the fuck Encima de la calavera Ha sucedido encima de la calavera Y tirando una ráfaga Inconmensurable de Proyectiles, tío Que cojones acaba de pasar Doble soul El arma de Lázaro te revive Y si la usas te mata Para sinergizar con Soy side king, supongo Y si la usas te mata Y si la usas te mata Hola, tomate Y si la usas te mata Y si la usas te mata Purity, 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 purity Hola tú, chaval El puto disparito, tío Cómo ha saltado Toda la regla de seguridad Madre mía, chaval Me ha caído el cubano Creo que lo pusiste Como en Twitter Eso que me suena haberlo leído Coño, ítem de mama Yo quería pastillas Y de repente Ítem de mamita Podría haberse un cuchillo, gente Mejor 25 de suerte Por lo que pueda pasar Y de repente Y de repente Me molaría Que Super Envy te diera Un ítem Aleatorio Entre todos los del juego Para compensar La troleada ¿Tú qué quieres, Juan? ¿Que te casque un van? Tú si quieres que te casque un van Me lo dices Y ya está Y no pasa nada Y sale portal, loco La troleada Y ya está Pagan, 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 pagan No, no, hice la voz rush No será en esta build Donde literalmente un purity de velocidad es mi único item de facto Hum, hum, hum Hum Perfection, nos veremos Pagan, nos veremos Ok, juego Judgment Bueno, pelea de titanes Yes No, 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 no ¡Suscríbete! Tres veces Ok ¡Papeado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, rosas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué cojones, tío?! ¡Fuuuuck! ¡Dios santo, tío! ¡Qué puto susto, tío! ¡Qué puto susto, tío! ¡Vamos, vamos, hostia! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Carajo! ¡Y ahora la R, tú! ¡La R, tú! ¡La R, tú! ¡Vamos! Y es que es lo que digo, tío ¿Cómo ganaría la pelea sin los pisotones de mamá y satán, tío? ¿Qué coño haces contra eso? ¡Nubis! Muchísimas gracias también por ese... ¡Suscribirito! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tío, tío Tío, tío Que era mucho mejor, tío Seguiría siendo tal Pero eso lo hago yo en una tarde y no sé programar, gente Eso lo hago yo en una tarde y no sé programar, tío Pero necesitas que ese activable sea de la pool de secreta, Pirulex Vale Tú vas a necesitar que ese activable lo hayas agarrado en la sala secreta ¡Vamos!